Mi gente, muy buenas tardes. Me tocó lavar los trastes, miren. Así que, ayudar, no queda de otra. Después de ir por los niños a la escuela, después de cuidarlos, toca lavar los trastes. Mi gente, hay que ayudar a la mujer. Hay que ayudar a la esposa. Ya se acabaron esos tiempos, mi gente, donde el hombre estaba trabajando y la mujer estaba en casa. Ya se acabaron esos tiempos, ya se fueron esos tiempos. Ahora, hay diversidad. Ahora, la mujer trabaja, el hombre trabaja. Puede que la mujer trabaje, el hombre no trabaje. Ya la mujer se mantiene sola. Miren, eso de que se mantiene sola, pues vamos a decirlo independientemente, sí. Pero, recuerden, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos una ayuda. Alguien que nos ayude con nuestros hijos. Que vaya por ellos a la escuela. Que se los cuide mientras trabajan. Miente la persona que dice que no. Que no ocupa ayuda de nadie. Todos ocupamos ayuda de todos. ¿Y saben quiénes son los primeros que nos ayudan, mi gente? ¿Saben quiénes son los primeros? Nuestros padres. Nuestros padres son los primeros que nos ayudan. Con nuestros hijos. Los suegros. Que la suegra y que acá, eso ya se acabó también. Ese mito ya se acabó de que la suegra se mete en la familia. De que la suegra esto. Ya, ya se acabó eso. Ya, ahorita las suegras cuidan a los hijos, a los nietos. Y los adoran. Y los abuelos también, o sea, los suegros. Adoran a los hijos de nuestros hijos. Fíjense, yo me acuerdo, mi gente. Que mi padre fue muy duro con nosotros. Muy seco. Muy, muy seco fue con nosotros. Y quisiera que lo vieran ahora con los nietos. Es un amor con los nietos. Es dulzura. Es un pan. Es un bombón. Mi papá con nuestros hijos. No, con nosotros no, hombre. Qué esperanza nosotros. De volar. Sasa, sasa. Sasa, sasa dice la canción. No traía ruido. No, ahora no. Ahora. Ahora los. Los nietos. Son la alegría de la casa. De los padres. Y si dicen que no. Pongan en los comentarios ahí, por favor. Chau. Chau. Chau.